Expertos participaron en la Universidad de Guanajuato en el marco del XI Congreso Nacional de Historia del Derecho en México, el pasado 14 de noviembre, organizado por la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, INCAM. La doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera abordó los antecedentes de la impartición de justicia administrativa en México, mientras que el doctor Manuel Vidalro Erechiga y el doctor Julio César Cala expusieron las reformas que se han realizado a la Constitución, el impacto que han tenido en la impartición de justicia y protección a los derechos humanos.